Hola, hola chicos, con todos los poderes, bien, activo, yo a Johanna la veo bastante, bastante emocionada, hoy este día tan nerviosa, ¿y por qué usted? Los nervios me traiciona, no, gracias a Dios por un día, bueno, por un año más de vida, así es, primeramente agradecerle a Dios y no se algunas palabras que quisiera regalar, ok, no, pues está bien, está bien, así es, felicidades, Johanna y que siga cumpliendo muchos años, un abrazo y una parranda, ahora la parranda, eso sí, porque no, no va a crecer más No, ahí solo chilolo El chupete toda la noche porque va a estar tiernita Ah, que bueno, que bueno, bueno pues como ven, aquí se ve, se ve, se siente un rico pastelito Me imagino que debe estar bastante, bastante buenísimo Así es, tenemos una sorpresa de parte del oso pardo Así es, tenemos una linda canción, gracias brother, bendiciones y que bonita canción, la verdad está bonita Ahí Patito la va a hacer de DJ en este momento Vamos Patito Vamos Patito Música, DJ 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 Música, 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 DJ ¡Gracias! 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 Me siento emocionada porque nunca habíamos sentido pero estamos en el estaba bien pues que me decía joanita que me siento emocionada porque nunca había recibido algo así de veramente nunca haya tenido una sorpresa así en serio en serio primera vez o no pues que bueno y muchas felicidades por ser día de su cumpleaños bueno y agradecerle a él verdad por esta bonita canción aunque no lo conozco pero agradecerle mucho por lo que dice si la verdad está bastante bastante bonita y gracias brother no sé fuerza activa porque no cualquier persona verdad como le quiere decir se mira a regalarle algo aún así una sorpresa y eso es verdad porque dedica tiempo a dedica tiempo a hacer una canción cuesta cuesta bastante no sé qué le quiere decir a su amor fuerza activa algunas palabras que tenga y por regalar si me la hace solo le digo yo eso yo sé yo tenía una gana de llorar pero a la vez me sentí alegre y las lágrimas me iban a otra vuelta llore llore desahógese es de la felicidad sí me siento feliz porque jamás había tenido algo así ajá no pues desahoges si quiere llorar llore si quiere gritar grite si quiere tirarse al suelo tírese estoy nerviosa no pues la verdad sí como que no sé es una sorpresa bastante bastante bonita y pues gracias a diosito primeramente porque él es el que hace todo en este día y en todos los días dios le pone a las personas eso es muy cierto dios él pone los las personas y ahí las personas apoyan a las personas se puede decir pues sí fuerza activa que me contaba porque se pone nerviosa fue jamás estás dudando no pues que me agarró la bueno pues no sé si todo el estado quiere decir algo al oso pardo aclaración yo le estaba diciendo fuerza activa si le quería unas palabras porque el amor de la vida de ella bueno pues así es mucho éxito lo que es en la música en su canal y bendiciones brother hay que echarle ganas porque todo cuesta todo cuesta pero ahí vamos pasito a pasito poco a poco poco a poco lento pero seguro verdad así es así es chico hay de actívese mi hija y qué y qué se hizo joana se puede llorar la verdad no es sólo bueno eso es lo bueno usted sabe cuando cumpleaños el 6 de febrero y usted fuerza activa 22 de noviembre usted patito 10 de diciembre carina 21 de octubre brian 28 de diciembre hay de abril qué fecha 9 albita el 31 de octubre el 31 de octubre que me dijo del 21 de octubre el 31 de octubre el 31 de octubre usted cuando cumpleaños el 23 de marzo ok no pues qué bueno el 21 de octubre y el 22 de noviembre bueno pues vamos a ir despidiendo de este vídeo y no se pierdan la otra parte del vídeo bendiciones a morir